¿Qué onda gente de YouTube? Mi nombre es Efraín. Esperen, déjenme agarrar el audio. Bueno, creo que no lo puedo arreglar. Permítanme. Bueno, estaba ahí rondeando por el Facebook y le puso un post y así que, vean lo que dice, les puse, pusieron un post en Facebook. Le puse, hi guys, I want my package. Y esto es lo del segundo Server Kurt 3 Lavishing Festival Package. Please contact our customer Kurt. Starting with Chuck's name, Server Patloff Arm. Bueno, pues que le pedían todas las cosas que te regalaban, bueno, que te daban por las inconveniencias. Y yo le puse, bueno, yo no he jugado. Ustedes saben que yo no he jugado. Y le puse, bueno, Efraín, Arcadia Forest y ahí les dije, bueno, a ver si me los dan, vean. Yo así como en plan de, a ver qué tranzas. Pero, vi y aquí está. Este es el que hoy me llegó. Tres Festival Care Package y estas madres. Vamos a ver qué nos dieron. Este, y... Juntan esos paquetitos. A ver qué son, yo no tengo ni idea. Dejen... Porque luego se buggean. Ya me ha pasado. De una vez los separo. Aquí nos dan de estas madres. Bueno, algo a nada es algo. Que no te van a poner nada bueno en los paquetes, ya. Pero, bueno. Pues ahí está todo lo que me dieron. No me cayó nada épico, ya. A ver, no se puede ver. No me cayó nada épico. Este, pues eso era todo de mi parte. Solo quería hacer este pequeño video. Así que ustedes pongan lo mismo. Y hagan el saber que tuvieron la misma... La misma... La misma... ¿Cómo se dice? Bueno, el mismo problema. Esto de mi parte. Me van a ver ya seguido jugando. Así que hay unos videos, gente. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Bueno, esta cosa se me olvida que a veces la tengo que puchar. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya.